Está en el momento que está, ¿no? Equipo de policía, a su cuarto. Jefe, voy a mirar abajo, ¿ya? Tranquilo, despacio. ¡Vamos, chica, pobre! Protocolo de seguridad en marcha. Todo esto, ¿ah? ¿Estás seguro, no? ¿No va a ser como la vez pasada? Sí, sí, jefe. Ya, vamos a tomar esto. ¡Lo tumbo! ¡Túmbalo! ¡No! ¡Este no! Para que la historia no se repita. Pinta con CPP. Pinturas de larga vida.